Este cuerpo de trabajo que tiene que ver con cómo la economía transformó el paisaje chileno, lo he venido desarrollando hace varios años. Vivimos en un paisaje totalmente en crisis y totalmente depredado. Me gustaría que se generara una conciencia de que esto tiene que cambiar para mejor y tiene que regularse. Para mí el arte tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con la comunicación de las personas en un nivel muy profundo. Me siento más un gráfico que un pintor, pero que soy un pintor por porfeado nomás. Donde está la gráfica, donde están las disciplinas digitales, donde está la pintura, donde he desarrollado cuerpos monocromáticos, ahora con cuerpos de color. Lo que sí siempre ha estado y una constante en mi trabajo es que la experiencia es la que determina el trabajo y la emocionalidad es la que va armando el cuerpo pensamiento. Gracias. 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 Gracias.